En este video te voy a enseñar cómo actualizar mi número de celular en Gmail. Para poder hacer esto, primero deberás asegurarte de tener actualizada la aplicación de Gmail. De a tu tienda de aplicaciones, allí busca Gmail y verás si tienes que actualizarla o no. Una vez hecho esto, abriremos la aplicación de Gmail. Cuando hayamos ingresado, nos dirigiremos arriba de todo a la derecha a nuestra foto de perfil y presionamos allí. Ahora deberemos presionar donde dice Cuenta de Google. Una vez que lleguemos aquí, buscaremos entre estas pestañas de arriba donde dice Información personal e ingresamos. Aquí deberemos bajar y cuando lleguemos a Información de contacto, veremos que está la opción Teléfono. Ingresamos. Una vez aquí, nos mostrará todos los datos de nuestro teléfono y deberemos presionar sobre esta flecha a la derecha del número. Aquí podremos presionar sobre el botón de Editar que aparece arriba. Pondremos Continuar. Si nos pide el pin, lo pondremos. En el caso de que vuelva a esta pantalla, volveremos a presionar en Editar. Y aquí nos dará la opción de actualizar número presionando aquí abajo. Luego deberemos poner el nuevo número. Y ya está. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. Gracias.